¡Gracias por ver el video! Bueno, no animado, sino muy... ya saben, todo así muy arriba, ¿sabes? Es algo tranquilo nomás porque simplemente quiero reaccionar al gameplay trailer del nuevo DLC que sale en una semana, más o menos, un poco más de una semana, de hecho nueve días desde que estoy grabando esto. ¿Qué no lo he visto? Han salido unas cosas que también tengo aquí en Twitter para ver, que las veré. ¿Sí escucha? No sé si se acaban de escuchar a Diluc hablando de fondo. Lo siento si se habla de fondo de vez en cuando, es que tengo aquí el juego de... tengo el Genshin abierto detrás, pero bueno. Mejor le pongo pausa. Tengo unas cosas para ver por aquí, pero bueno, vamos a reaccionar al trailer este a ver qué tal es. No lo he visto, oscuro no lo he visto, siempre he visto esta parte que no es nada, ¿sabes? Perdón, vamos a ponerla en la pantalla completa y ahí está. A ver qué tal es. A ver, pero ¿qué decía? Ojito a eso, no sé qué hacer, ¿no? Esto tiene pinta de una nueva zona de Lore. Vale. Me gustaría que fuera algo más que simplemente algo de Lore, a lo mejor una puerta secreta, de un jefe secreto, porque eso tiene pinta de ser una llave. Oh, no, no, no. Vale, ya lo vi. Vale, es una espada. Aquí, o sea, esto ya me ha spoileado, pero esto es de antes de que saliera este trailer. Hay un nuevo enemigo, perdón, un nuevo aliado, que es como una mascota, así como tenemos al búho, tenemos al chico secreto, ahora tenemos una especie de espada, que luego la verán. Una especie de espadita, que ves como una mascota, no es un poder nuestro. Ya les digo, así como el búho, que hará daño. No sé muy bien cómo funciona, no sé muy bien qué es lo que hace, pero la imagen... Bueno, la imagen no, sino el... Lo voy a poner en HD. Ah, no, de hecho está en HD. La imagen no, el... ¿Cómo se llama? La silueta de eso, me parece la espada, así que tiene bastante sentido que sea eso, pero bueno. Visita las caídas fatales, que es el nuevo DLC. Tenemos un poco de la zona. Esta es la segunda zona, que tenemos dos zonas nuevas, y la del jefe, que en teoría es una tercera zona nueva, pero bueno, la del jefe es simplemente donde se pelea con el jefe, ¿no? Que es... Bueno, tiene pinta de ser la misma zona que la de aquí. Tiene pinta de ser la misma, aunque no estoy muy seguro. O sea, bueno, creo que es la misma, solamente con una ambientación diferente. Tal vez una zona un poco más adelante. Aquí se ven por las vistas, o algo así. O sea, esto, se parece bastante, o sea, la forma de escalar, los tubos para escalar, es igual. Tal vez sean simplemente dos zonas dentro de la misma, o sea, una temática diferente. Es que no... Yo tengo entendido que solamente son dos zonas nuevas, y la del jefe, ¿no? Mira esto, es justo lo que vimos hace rato. Vale. Mira, es una zona de Adelore con la que se puede interactuar, parece, y creo que ahí va a salir el nuevo poder, la espada esta. Quédate por los... Los compañeros, los amigos, algo así, por decirlo así. Aliados, no sé. En este caso, creo que se refiere a los enemigos, ¿no? Ojito, estos nuevos enemigos. Mira, ahí está, la espada. La espada que les decía. Pero claro, ya nos ha mostrado cómo es. Me hubiese gustado encontrármelo yo mismo. Pero bueno. ¿Has sido tú? ¿Has sido tú el que... ¿Has sido tú el que me ha... ...liberado? Bueno, sí, me ha liberado, porque bueno, lo acabamos... Bueno, lo acaba de liberar. Vamos a perdernos con reliquias locales, algo así. ¿Ojo? Son las nuevas armas. Son las nuevas armas. Si se acuerdan en el... A ver si se los muestro. Estará por aquí. Si se acuerdan en el... En el banner. No en el banner, sino en la miniatura. Esto, no sé si se fija. Aquí se ve pequeño, pero bueno, se nota algo. ¿Ven qué tiene aquí el... El prisionero tiene dos armas? Esas son las armas nuevas, parece. Son iguales. Son como unas hoces. O sí, guadañas pequeñas. ¿Vieron eso? Ah, mira, mira, mira. Tira algo aquí. Tira algo aquí. Eso es floto. Fíjese. Pum. Bien. Hizo todo esto. WTF. No, se ve interesante. Se ve muy bueno, eh. Es una palanca. O sea, no es una palanca. Es un... Es un fierro. Parece un fierro. Ah, yo me acordé. Creo que en un directo me dijeron el fierro golpeador de parejas felices que salía en... En el nuevo DLC o algo así, me acuerdo que habían dicho. Ojito. Ojito es la referencia, pero bueno. Oh, la espada. Nadie me... Me sostiene como tú o algo así. No sé lo que dicen. No, como tú lo haces. No, no sé lo que estoy viendo, pero por lo que estoy viendo... Hay por lo menos seis armas diferentes. Objetos, no armas. Objetos, poderes. Solo mantén fuera las flores. No sé qué es eso. Ojito, el nuevo jefe. Esta es la zona del nuevo jefe y el jefe. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Quiero jugarlo ya, la puta madre. El 26 de enero, eh. El 26 de enero. Ojalá pongan también las animaciones como estas. ¿Hola? ¿Y eso? Ahí está. Llegando el 26 de enero. A la TN Epic Games, a Steam, a GOG, a Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Va a salir en consolas también el mismo día, ¿vale? Y sí. La actualización de Navidad, con la nueva función del mal y eso, viene en febrero. O sea, primero viene el DLC y luego lo de Navidad. Es un poco raro. No sé cómo va a funcionar bien eso, pero bueno. Ya lo han dicho. Primero viene el DLC en 26, junto con todo. Y en febrero, más o menos supongo que a mediados, la actualización que ya está en PC, que viene con el mal y todo eso, ¿no? Ojito, ojito, ojito. ¿Dónde está el jefe? El jefe... Aquí está lo de las hoces, lo que les digo, estas armas. Ojito al jefe, ¿eh? No sé qué chucha es. No sé qué chucha es eso. Es... Es... Es un Veigar más grande. ¿Qué parece Veigar? Lo acabo de ver, parece Veigar. Wtf. Pero bueno, también tenemos esto por aquí. También lo quería ver. Nuestra arma del DLC, Snake Fans, colmillos de serpiente, te transporta a tu amigo más cercano que estás... Que tengas al frente, por decirlo así, o sea, a su cara. Este es... Básicamente que lo estés viendo. Que... Abre algo... Un... Wtf. Una forma de jugar muy... Pegajosa. No entiendo bien. El daño por... El daño de veneno a través del tiempo te permite matar a los enemigos hasta que ellos sucumban en sus heridas. Diversión, o diviértete, o algo así. ¿Exactamente qué dice aquí? Vale, este es hábil, lo había leído mal. Aquí leí stick. Que... Stick... Bueno, stick es... Sticky es pegajoso. Por eso leí... Por eso pensé que decía es... Eh... Pegajoso. Pero no, es hábil. Me había confundido. Pensé que era una T, no una L, pero no importa. Eh... Vamos a ver esto. Bueno, la calidad de video de Twitter siempre es una mierda, pero bueno. A ver, te aporta al enemigo... Más cercano, que tú estés viendo. O sea, tienes que estarlo viendo. Y lo envenena. Vale, se ve interesante. Se ve bastante interesante. Me marcaré eso porque le preguntan... ¿Qué tanto tengo que esperar para la creación en móvil? Y le responden... Lo siento, no podemos decirlo. No es que no puedan decirlo, sino que no sabrían muy bien qué responder. Porque ellos no tienen nada que ver con la versión de móvil. Playdios, que son los que están pues... Encargándose del port a móvil. Pero ahora están concentrados en la mala semilla para móviles. Que sale en unos meses. Antes de junio debería salir, pero bueno. Interesante, interesante. No sé si hay algo más por aquí que ver. Mira, esto es interesante al que le... Bueno, interesante al que le interese. Para la redundancia. Creo que le preguntaron algo del precio o lo que sé. Pero han dicho que cuando salga el Fatal Falls es como una celebración. Van a poner un descuento en el... En el DLC de la mala semilla. No quería hacer eso. Pero bueno, a mí viene bien porque también no lo tengo en consola y pienso comprarlo. Bueno, creo que eso sería todo por este video. Quería reaccionar a esto, lo cual está genial. Quiero ya jugarlo. El día que salga voy a hacer video directo. El mismísimo día. No sé cuándo cae 26 de junio. Déjenme ver. Es martes. Es martes. Creo que... Me hubiese gustado que sea un fin de semana. Porque los martes yo no puedo hacer video tan temprano. Pero bueno, no importa. Haremos directo a la misma hora que siempre. Pero bueno, nada más que decirle, gente. Era un video corto. Algo corto nada más para reaccionar a esto y hablar un poquito de esas cosas. Y interesante, bastante interesante. Saben que va a estar 5 dólares o el aproximado a su moneda local. Que si es igual que la mala semilla, aquí más o menos... Bueno, al menos aquí en mi país, Perú, vino a menos de 5 dólares. Más o menos vino a 3,5, algo así. Pero bueno, 5 dólares aproximadamente. Si los piensan comprar, pues ahí lo van a tener. Y parece que si no han comprado todavía la mala semilla, va a tener un descuento cuando salga esto. Bueno, nada más que decirle, gente. Espero que les haya gustado. Será bastante interesante todo. Ya saben, cuando salga esto, directo ese mismo día. Pero bueno. Por eso, suscríbanse si quieren verlo. Si les interesa. Suscríbanse al canal para que estén atentos. Y aquí en la campanita para cuando empiece ese directo del mismo 26. Y nada más que decirles, espero que si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo directo video de lo que sea que haga. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.